Buenos Aires, dejamos el fútbol local y nos vamos a Buenos Aires. No sé si vamos a hablar de fútbol, es un hombre entendido en otras ciencias. Estamos en contacto con el doctor Enrique Zuleta Pusayro. Buenos días, Enrique. ¿Cómo le va? Roberto Pugliese lo saluda. Encantado. ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días. Tratando de encontrar una ayuda que nos permita entender la actualidad, que está bastante compleja, el gobierno no nos da certidumbre y la sociedad argentina, como sabemos, está en un estado de incertidumbre, de violencia, de frustración. ¿Qué mejor que preguntarle a quién se encarga de analizar a veces las conductas de los argentinos? ¿Qué mirada tiene usted? No, yo creo que en este momento, ya aterrizando, una serie de dificultades que afectan a los dos grandes frentes o coaliciones. Han polarizado la política argentina en lo suelo de la coalición gubernamental, han aterrizado problemas que vienen desde la derrota electoral en la elección intermedia, hasta sucesivos terremotos internos que ha tenido. El más importante fue, sin duda, la tensión a que fue sometido en ocasión del acuerdo con el Fondo Monetario. Eso puso en marcha no solo ajustes de cuenta del tipo electoral, sino también temas y explicables si hay diferencias de fondo respecto al modelo de desarrollo que cumple cada uno de los sectores que divide el Frente Gubernamental. en la oposición, la cosa es menos compleja porque tiene a su favor el rechazo que tiene la opinión pública, aunque no tenga un candidato definido que tenga diferencias más importantes de las que tiene el gobierno. Disculpenos, se nos escucha con delay un poquito, no sé si se está moviendo, ¿se escucha entrecortado? Estoy, este, me tengo, no estoy moviéndome, pero no estoy en un lugar fin. Ah, vamos allá. Bueno, lo seguimos escuchando, Enrique. Las dos cuestiones tienen diferencia de fondo a su interior, son muy heterogéneas, sin que en su momento ni va como una oposición eficiente tampoco. Es algo que esté mal de la Argentina, es una dificultad para establecer coaliciones de gobierno, es una ambacia para regímenes de estas características. No es el único lugar en el mundo, si ustedes miran países como España que tienen el mismo problema, están paralizados por sus diferencias internas y me parece a mí que esto es lo que estamos viviendo. Entonces el gobierno pone esto con un vuelo muy difícil que es aspirar a la unidad y al mismo tiempo enfatizar las diferencias. Casi diría que Cristina necesita marcar esa diferencia respecto al gobierno para justificar en el kirchnerismo el por qué tan a bordo el gobierno tiene otra lógica y otra actitud sobre todo frente a la cuestión económica. Y por otra parte, a la inversa, Alberto Fernández necesita ser atacado por el kirchnerismo para decir mis inefisiencias y mis dificultades y mis incapacidades se justifican porque tenga este pesado lastre del kirchnerismo que no entiende. Claro. Es un juego que muchos dicen como si fuera un juego de guerra-muerte pero en realidad es un juego de unidad. Hay diferencias que son fundamentales. Para barrer los 180 grados de lo que todos necesitan hacer ese tipo de retórica es una retórica que no convence que lleva al rechazo de mucha gente y que explica por qué siete meses de las elecciones intermedia se ha consolidado una diferencia de puntos para el cambio de alrededor de seis puntos a nivel sobre el frente de todos. Una diferencia que consolidada a partir de diciembre pasado que cae el riesgo cierto en este momento de máxima dificultad no pueda remontarlo el gobierno. Entonces muchos piensan vamos a perder las elecciones salvemos por lo menos la identidad. Eso es lo que nos explica los destapas de estos días. Enrique después de de haber visto lo que fue el escándalo Majul Casero Casero Majul muchas publicaciones muchos analistas dicen lo que pasa o periodistas dicen la sociedad está que explota la sociedad está que no aguanta mal la sociedad está ahí al borde de 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 reaccionar y Casero es una demostración de lo que está pasando a nivel social. ¿Usted ve algún tipo de riesgo digamos en cuanto a que haya sectores de la sociedad argentina que explote que se transformen en un problema que salgan a la calle bueno ya sabemos nosotros lo que eso significa después de haber visto el 2001 ¿estamos cerca de eso o estamos lejos? No yo estamos muy lejos lo que yo creo es que la sociedad está indignada como el resto de las sociedades democráticas en el mundo está indignada con la política y con el poder en general parece que cierto periodismo que es un periodismo muy militante se ve mucho en los canales de Buenos Aires esa toma de posición política y de cierto periodismo eso confunde al periodismo con el poder es una forma de poder es una forma de poder y eso justifica no solo la situación de escepticismo de la gente sino que aparezca gente que tienen un manejo muy perfeccionado de los medios y cultivan un estilo que aproveche eso es lo que ha pasado con Milley en política casero en definitiva otra cosa que las que hace Milley todas las noches en la televisión por las que le disparrió en su momento son figuras que tienen una comprensión estable del fenómeno televisivo aprovechan un estado de indignación colectiva ahora de ahí a que la sociedad se ponga en marcha en un proceso que dicen las ciudades como las incendió en toda América Latina y que termine con el orden político como en Perú Chile o como en Venezuela todavía hay un paso en Argentina el sistema político no contiene no cuida no da de comer no protege a nuestros hijos ni a nuestros viejos pero funciona hay elecciones se vota hay partidos hay premios y hay castigos hay gente que sube y que baja en la estimación colectiva no hay en este momento una demanda de que se vayan todos lo hemos vivido en el 2001 y esto no es la situación que estamos viviendo hoy ahora hay indignación colectiva y es un terreno perfecto para que artistas eximios como Millet o como Casero usen a los pobres periodistas que ni se dan cuenta que la gente no los ve como periodistas como informadores sino los ve como parte del poder y una lucha por el poder de un lado y del otro lado eso le podría pasar a Nación Plus o le podría pasar perfectamente a TN también que es un programa que está muy centrado en una perspectiva política y que mucha gente que está de afuera corre el riesgo de confundir esas posiciones del periodismo no quiere decir que los periodistas no deban tomar posición deben tomar posición es bueno que tomen posición y es bueno que expliquen esas posiciones ahora es posible que tengan que pagar los costos de tomar posiciones no las van a pagar solo los políticos también lo pueden llegar a pagar los que tomen ese tipo de actitudes porque la gente les va a exigir bueno y a vos quien te votó de donde venís es un poco lo de casero ustedes quienes son yo entiendo que los políticos sean así porque al fin y al cabo los votan pero ustedes no los entiendo que hacen eso ahora Enrique eso me parece que es eso vemos al frente oficialista con serias dificultades para gestionar producto de las diferencias de enfoque y de perspectiva internas que tienen y ya se ha consolidado un grupo cuasi opositor dentro del frente en el frente junto por el cambio vemos una pelea por consolidar algún liderazgo que termine siendo el candidato de ese sector pareciera ser que la política está desconectada de la gente y que tratan de resolver los problemas de los políticos y no de la gente ¿no le parece a usted así? por supuesto es una agenda muy extraña y solo a la percepción no solo la percepción cognitiva sino también el sentimiento de la gente es una cuestión que le está pasando a la política en todo el mundo pero en la Argentina ha cobrado un carácter casi esquizofrénico no es complejo porque ahí evidentemente hay ocho o diez evidenciables algunos se apoyan en la tradición del pueblo otros en el resurgimiento del radicalismo que es muy importante en todo el país otros se apoyan un poco en la cuestión mediática y de la televisión en el caso de los liberales ¿no es cierto? se hizo en Parque Norte una comida por el caso de los cargalles yo sé que fue muy notable porque lograron convocar a toda dirigencia del radicalismo del PRO de la visión cívica en torno a ideas liberales ¿no es cierto? esa convocatoria de las ideas liberales a los partidos políticos no peronistas digamos eso es nuevo me parece que es un fenómeno que puede darle a la oposición un contenido de ideas que no tenía porque hasta ahora lo que había era gente rápida viva preparada durante planes barba y campañas pero no había un 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 vamos a decir de ideas claro no había en este giro de las ideas la la de ir en el centro de derecha de Argentina se acercan mucho a los europeos que se basan básicamente en un cuestionamiento desde las ideas a un orden establecido por la política son ideas sin proyectos sin plataformas sin tomas de posición como dirigida como subestimando a la gente como si la gente no era valores o cosas de fondo esto es nuevo y me parece que puede ser interesante porque es un ingrediente que no existía ya la derecha se había despojado de cualquier pretensión ideológica y eso es un retorno a una posición de las ideas liberales que con este sentido que la había despejado el CD y los alzógar el pragmatismo puro ¿no? Enrique le agradecemos la gentileza y este espacio compartido con nosotros le mandamos un gran saludo le reiteramos la invitación la compartió un malbec con nosotros a pesar de algunos amigos que tienen San Juan pero como no hay que volver a estimar el malbec de Juanino no puede ser que sea blanco así que muchas gracias un abrazo Enrique y muchas gracias muy gentil hasta luego Enrique Zuleta Busca